Le pido su análisis sobre para qué sirvió, o para qué no, esta cumbre con la ausencia destacada de Israel o de Irán y de altos cargos de Estados Unidos. Hola Rosa, qué gusto. Sí, en principio esta ha sido una cumbre ciertamente propia en este tipo de circunstancias en que las partes no contendientes o no contrincantes en el marco del conflicto no han participado directamente, es decir, no ha habido representación de Hamas, sino la autoridad nacional palestina con Mahmoud Abbas y del lado de Israel había una ausencia importante. Ha sido una cumbre cargada de mucha retórica, muchos discursos. Por un lado claramente los países árabes y musulmanes como un frente común denunciando los ataques de Israel y la posibilidad de una ocupación eminente sobre Gaza y en segundo lugar los europeos sí preocupados seguramente por el tema humanitario, que es un tema que concierne a todos en principio, pero en segundo lugar en el marco ya, digamos, hablar sobre propuestas de disposiciones en el marco de la declaración conjunta que podría erigirse a partir de esta cumbre sobre temas de desescalada de, por ejemplo, el conflicto o de la agresión por parte de ambos contrincantes, por Israel y por Hamas, no ha habido un consenso claro sobre ese tema. Y en tercer lugar creo yo que el otro tópico importante ha sido relevar, poner sobre la mesa nuevamente la cuestión de la existencia de Palestina y la existencia de Israel y esta solución de dos estados como un mensaje claro, Israel, que cualquier cuestión o cualquier operación que pueda generarse y por ende alguna futura ocupación sobre el terreno en Gaza, tiene que apreciar, digamos, la disposición común de todos estos países de la solución de dos estados. Pero sin embargo, de ninguna manera ha arribado a una declaración conjunta, de hecho ya las cancillerías previamente habían remitido a los borradores de las posibles declaraciones, pero ante la incapacidad de los árabes y musulmanes de condenar el ataque de Hamas y del otro lado también el ataque a Israel, ha habido un detenimiento en este caso. Precisamente en esta falta de consenso que usted destacaba, como decíamos, no ha habido petición finalmente de pedir un alto el fuego. Le pido, ¿quién cree usted que podría mediar en conseguir este cese de las hostilidades? Yo creo que, y de hecho no han estado participantes con claridad y digamos de una manera, una delegación de alto nivel, que son los principales valedores de ambos contrincantes, en principio por el lado de Israel, el propio Israel, y además el gran patrocinador que es Estados Unidos, que es el patrocinador y sostén político, diplomático y militar también del régimen de Netanyahu, y del otro lado por Hamas, digamos que los principales patrocinadores en principio es Irán, que así se atribuye esa situación. Recordemos que Hamas es un partido que, digamos, apareció con mayor presencia en el año 93 como contramedida a los acuerdos de Oslo, y es en Teherán donde conjuntamente con la yihad islámica y otros partidos terminan agrupándose. Entonces Irán es un valedor importante de Hamas, en perjuicio a las, digamos, disconformidades ideológicas que ambos puedan tener, pero, digamos, son los dos países, Irán y Estados Unidos, quienes pueden promover algún cese o alto al fuego en ese sentido, pero son los dos países que precisamente no han participado de esta cumbre, pero eso no implica que en algún momento puedan desescalar las tensiones a partir de negociaciones bilaterales, ya sean secretas o abiertas al público, y puedan arribar en algún momento a un cese al fuego inmediato de las hostilidades, al menos puede ser temporal o permanente. Enrique, no tenemos mucho tiempo, pero le quiero preguntar en su opinión, ¿Esta guerra acerca o aleja Hamas esta solución de los dos estados, en la que parece que, sin embargo, ha habido unanimidad en esta cumbre? Yo creo que los acuerdos de Oslo establecieron un autogobierno de la Autoridad Nacional Palestina, digamos, en la medida de aplicar la solución de los estados, pero creo que esta fórmula de autogobierno gradual de la Autoridad Nacional Palestina no ha tenido mayor eco. Creo que la cosa se debe replantear, sí viabilizar la solución de los estados, pero a partir, por ejemplo, de una misión administrativa y política de Naciones Unidas, como las experiencias en Kosovo con la UNMIC, o en el caso de Timor Leste con la UNTAED. Y para eso, no solamente se requiere una presencia de Naciones Unidas, obviamente, para una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino también la presencia de estados que, fronterizos como Jordania, a un lado de ese Jordán y por el lado de Egipto también, que puedan jugar un papel de valedor o garante de esa situación política administrativa que pueda generar o dar la viabilidad a la existencia de un estado palestino en sí.